¡H5! Si hay más algo, déjalo yo. Buenos días. Están jugando cosas. ¿Dejamos ya? ¿Quieres un sueño también? Vamos a bailar. Últimos tres. Últimos tres, hoy. No sé si fue mi amor. Un poco de los años. ¡Ay! Tal vez esta vez que... Yo soy la bomba. Si lo puedo evitar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Un buen paso. Un buen paso. Un buen paso. Un buen paso. Vamos a bailar. Un rally mortal Que se haga así El viejo Yuduki Si mamá te es tuyo Si no te voy ¿Y mucho más? Dos familiares Vamos a bailar Vamos a bailar Y esto es El divino Que están pasando Todos los machucos Y se están mojando Viste nuestro señor Palo 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 El divino 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 Del divino El vicio El divino Um El divino El divino Queidalves que tal vez no tienes interés, eso es loco, ya tienes que ir, si eres para mí, lo que haremos conseguir, las dos días de San Juanito, San Juanito con San Juan, San Juanito, San Juanito con San Juanito con San Juanito. dus toda iniciativa Y va a meter esto Entiendo que tal vez No tienes interés Eso es lo correcto Te tienes que ir Si eres para mí Podemos coincidir Gracias Comisión de la Sadora Conmigo, vale Conocido 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 Algo de los rojos Algo de los rojos Algo de los rojos Si no puedo encerro Te tienes que ir Te tienes que ir De humo Te vas con panza de chícharo Esencial Si amas algo de Te queremos Que siento Esencial Y otro Algo te muestro Te quito por por allá Se tengo monstruo Algo de los rojos Barbario, ¿Hasta? ¿Dónde viene el Chatepec? Qué hermosa colita Y en supuesto hay lo que vuelve a volver a los guerreros